...se llama Síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Popular, el señor Izquierdo y un tiempo de tres minutos. Señor Ortega. Señor Ortega. Señor Ortega, por favor, un brazo escaño. Le ha agredido tirándole una lata de Coca-Cola a la cara. Le ha agredido físicamente. A toda la bancada de la izquierda que se siente igual de silencio. Le ha agredido. No estoy... Vamos a ver, yo estoy hablando con la portavoz del Grupo Más Madrid. Los que quieran marcharse, que acaben de marcharse, me parece muy bien, pero de momento, por favor, les agradecería que se sentasen. ¿Qué hicimos nosotros? Se tiene la palabra la señora Maestre. ¿Van a dejar hablar a la señora Maestre? ¿Le pido la palabra, señor presidente? La tiene. Se acaba de producir... Bueno... Se acaba de producir una agresión física por parte del señor Ortega Smith al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Espero que ahora mismo le pida perdón. Ahora mismo, señor Ortega Smith. Levántese y pida perdón. Señor Ortega, tiene el turno de palabra. Señora, yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Así funciona. Así funciona. Solamente tiene el turno de palabra la señora Maestre, por favor. Continúe. Sí, ha sido muy clara. Que le pida perdón de forma inmediata. El señor Ortega Smith ya ha manifestado que pedirá perdón si el señor Fernández Rubiño le pide... ¿Y el señor presidente de este pleno tiene algo que decir? Y el señor... Gracias. 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 Gracias.